Buenas noches, buenas noches a todas las personas que se están conectando a este live sobre calidad de vida. Aquí les huyan desde República Dominicana, les doy la bienvenida y brindo con ustedes. Salud. Hoy, como cada jueves, vamos a trabajar en cómo nosotros podemos mejorar nuestra calidad de vida. ¿Y cuál es la primera prioridad que como individuos todos tenemos? La salud. La salud es nuestra primera prioridad y si es nuestra primera prioridad no es solamente la salud propia, sino también la salud de nuestra familia, de nuestros hijos. Muchas personas subestiman e ignoran el impacto que tiene la salud bucal en la salud general. Sin embargo, la boca es el segundo microbioma en importancia que nosotros tenemos. El más importante, el número uno, es nuestro microbioma intestinal. Pero de alguna forma es obvio que el microbioma oral tiene un impacto también en el microbioma intestinal porque a fin de cuenta, todo el sistema digestivo comienza en la boca y concluye en los intestinos. Es decir, es prácticamente un sistema único. Además, en la boca no solamente nosotros está ligada a los intestinos, sino que la boca esté en la cabeza. ¿Y qué significa que la boca esté en la cabeza? Simple que está en contacto con nuestros más importantes órganos? La vista, el oído, la nariz y por la nariz, los pulmones, más el aparato digestivo. Tú entenderás que todo lo que tiene que ver con la boca tiene que ver con prácticamente todo el organismo. Muchas personas ignoran que las enfermedades pucodentales no se limitan a los dientes y vamos a hablar de siete patologías gravísimas en lo que la salud de la boca tiene un impacto directo. Empecemos por entender que nosotros somos seres simbióticos, es decir, nosotros estamos conformados no sólo por células humanas. Se estima que tenemos unos 39 billones de células humanas, pero también tenemos billones de billones, estamos hablando de más de 40 o 50 millones, ¿verdad? Y más de ahí, de bacterias y además tenemos virus, además tenemos arqueas, además tenemos protozoos, además tenemos hongos y otros microorganismos que son parte de nosotros porque nosotros somos seres simbióticos. y esos microorganismos, esas bacterias, normalmente nos protegen, salvo que nosotros las agredamos. Y eso es exactamente lo que ha estado pasando con el microbio moral que nosotros hemos estado por ignorancia destruyéndolo y agrediéndolo. Fíjate, el microbioma oral. Nosotros tenemos en la boca más de 700 especies distintas de bacterias que se conocen, que todavía no se ha terminado de estudiar todo el complejo del microbioma oral. Pero bueno, ya van 700 tipos de bacterias distintas, pero también tenemos virus, también tenemos arqueas, también tenemos protozoos, también tenemos hongos que son parte de nuestra flora bucal. Solamente en un mililitro de saliva, ya tú sabes lo que es un mililitro, se estima que hay más de 100 millones de bacterias. Es decir, que nuestra saliva está formada, ¿verdad?, por bacterias, son seres vivos y que cumplen un rol. Nosotros tenemos en la boca bacterias importantísimas porque esas bacterias nos ayudan a digerir. Esas bacterias también cumplen una función protectora. De hecho, nosotros tenemos una bacteria que es el Estreptococcus dentisani, que esa bacteria impide que desarrollemos caries. Oye bien, nosotros tenemos una bacteria que impide que desarrollemos caries. Pero ¿qué pasa? Que la mayoría de los productos que se usan para la higiene bucal agreden y destruyen el microbioma oral a través de sustancias como el triclosan, que es un cancerígeno, ¿ok?, como el alcohol, como los parabenos, para mostrarte sólo tres sustancias usadas en pastas dentales y colutorios, o sea, enjuagues bucales. Imagínate que tú estás destruyendo el microbioma oral. Entonces, de un estado de eubiosis, eubiosis significa equilibrio, equilibrio, pasamos a un estado de disbiosis, es decir, desequilibrio, donde destruimos las bacterias que nos protegen y damos origen a que proliferen bacterias oportunistas o patógenas que colonizan nuestra boca. Entonces, nosotros podemos tener bacterias como el Staphylococcus mutans, que es el que origina los problemas de caries. Entonces, podemos tener bacterias como los bacteroides, como la Fusobacterium, como la Prebonela, que pueden tener una función negativa y que dañan nuestra salud. ¿Ok? ¿Y qué pasa? Las mucosas. Nosotros tenemos bacterias que son propias de los dientes, propias de las encías, propias de la lengua, propias de las mucosas. Es decir, cada parte de nuestra boca tiene sus propias bacterias, su propia colonización. Y cuando nosotros la agredimos, entonces damos paso a que bacterias que están siendo rechazadas por nuestras bacterias orales, que impiden que colonicen la boca, como esas bacterias nuestras las hemos reducido y eliminados. Entonces vienen y nos colonizan y generan una serie de problemas e infecciones que pueden alcanzar. Y oye, que esta es la parte interesante, esas bacterias pueden generarnos problemas que alcancen nuestro cerebro, el intestino, el hígado y el corazón. Mira que cuatro órganos afectados por las bacterias orales, el cerebro, el intestino, el hígado y el corazón. Entonces vamos a hablar de siete importantes graves enfermedades que están relacionadas con la disbiosis o desequilibrio de nuestra microbiota oral. Y la primera es la artritis. Ok, hay bacterias que están alojadas en la zona entre dientes y encías que generan sus productos tóxicos. Es decir, emiten enzimas y otros subproductos de desechos de su metabolismo que son tóxicos. Esos productos, subproductos viajan con la saliva hacia el estómago. Y de ahí esas toxinas pasan a la sangre. ¿Y qué pasa? Que esas toxinas a través de la sangre viajan y llegan a acumularse en las articulaciones. Y entonces pueden provocar artritis reumatoide. Inflamación en las articulaciones de manos y pies. Y dolor al mover los dedos. Cuando una persona siente dolor al mover los dedos, eso significa que está teniendo un estado de inflamación articular. Es un estado de artritis. Puede ser leve o puede ser grave. ¿Y de dónde viene esa artritis? O posiblemente venga de la disbiosis bucal. Que uno se la provocó a través de la pasta que uno usa o del enjuague que uno usa. Que generan, como yo te expliqué, desequilibrio. ¿Por qué? Porque tienen alcohol, porque tienen parabenos. O porque tienen triclosan. Que es un cancerígeno. Y ese cancerígeno lo estaba usando la pasta de más venta. A nivel comercial en la República Dominicana. Un cancerígeno. Ok. Óyeme. Eso es grave. Y están los parabenos que son también agresivos contra la flora bucal. Y el alcohol ni se diga. Ok. Y aquí hay muchos enjuagues que su base es el alcohol. Bien. Alteritis. Primera enfermedad. Asociadas a desequilibrios de la microbiota oral. Pero vamos ahora a la segunda. Infartos, derrames y embolias. Infartos. O sea, problemas cardiovasculares. ¿Por qué? Porque las bacterias que generan la periodontitis. Es decir, daño a nivel de las encías. ¿Verdad? Y la gingivitis, que es la inflamación de las encías. Las bacterias pueden provocar coágulos. Esas bacterias no solamente nos lo provocan, sino que pasan a través de las encías a la sangre. Ok. Y puede incluso alojarse en zonas del corazón y provocar también una inflamación endotelial. O sea, de las capas internas de las arterias. O sea, es un lío. Un lío. ¿Por qué? Porque usted tiene una bacteria que no debiera estar en su organismo, cruzando por su organismo. ¿Y por dónde entró? Por las gingivas, las encías inflamadas que sangran. Y cuando tú entiendes que esa sangre sale, también por ahí entra. Entran bacterias. Entonces, esos coágulos que se forman pueden viajar. Si viajan al pulmón, un edema pulmonar. Si llegan al corazón, un infarto. Y si llegan al cerebro, un derrame, un accidente cerebrovascular, un ACV, generado por la disbiosis. O sea, no es nada que tú puedas decir, no, eso es sencillo. No. No. Ese es el segundo aparato a nivel del sistema de la microbiota más importante. Tercero. Problemas digestivos. E incluso cáncer de páncreas. Oye bien, hay un estudio de la Universidad del Sinki de Finlandia, ¿verdad? El país europeo. Que establece que el 64% de las personas que padecen enfermedad periodental, ¿ok? Corren el riesgo de desarrollar cáncer de páncreas. Es decir, que eso es grave. Y bueno, aparte de que la enfermedad periodental está relacionada con el virus del papiloma humano, el BHP. Ya van tres. Artritis, infarto, derrame y embolias. Es decir, problemas cardiovasculares y problemas digestivos. Ahora, importantísima. Problemas en el embarazo. Que pueden incluso afectar al feto. Los problemas bucodentales. Los problemas bucodentales. Se asocian a un aumento del riesgo de partos prematuros. También se asocian a un bajo peso del bebé. Ok. Y además, pueden estar induciendo un estado que en República Dominicana le llaman Renesí. que es la preclampsia. Las mujeres embarazadas tienen que tener mucho cuidado en tener una higiene oral apropiada. Y eso significa no solamente cepillarnos. ¿Verdad? Eso significa usar los productos adecuados que no desequilibren, que no desequilibren la microbiota oral. Que es el tema del que estamos tratando. Cuando usted está agrediendo su microbiota oral. Entonces, usted está destruyendo las bacterias que usted tiene que le protegen. Y le está dejando cancha abierta a bacterias oportunistas y patógenas. Que nuestras bacterias, que generan incluso una sustancia, la bactericina, para repeler bacterias oportunistas y patógenas. Es decir, nuestra bacteria genera una sustancia antibacterial. Oye bien, tus bacterias generan una sustancia antibacterial para impedir que bacterias patógenas colonicen tu boca y dañen tu salud. Entonces, uno viene a matar sus propias bacterias. Eso es terrible. Porque entonces, estamos facilitando que bacterias dañinas penetren en nuestro organismo. Ahora, el quinto, quinto problema grave. Enfermedades pulmonares. La boca, a través de la faringe, está conectada a los pulmones. Entonces, las bacterias dañinas migran. O sea, ellas no se quedan en la boca. Ellas colonizan la boca y de la boca van a otros órganos. Y pueden llegar a nuestros pulmones enfermándolos. Y agravando, además, patologías a nivel de pulmones. Es decir, una persona con una enfermedad pulmonar. Entonces, esa patología se agrava por la presencia de los patógenos originados en la boca. ¿Cuáles enfermedades hemos visto hasta ahora? Hemos visto la artritis. Hemos visto los infartos de rames y embolias. Es decir, lo cardiovascular. Hemos visto los problemas digestivos. Hemos visto los problemas de embarazo. Y hemos visto ahora, también, lo que tienen que ver con problemas pulmonares. Y ahí no terminan los problemas. Hay una bacteria, la polfinomona, polfirromana gingivalis. Ok. ¿Qué provoca la gingivitis? ¿Qué es la gingivitis? Es la inflamación de las encías o gingivas. Esa inflamación te está indicando que hay una infección. Para empezar, toda inflamación es un reflejo de infección y esa inflamación tiende a sangrar. Entonces, ¿qué sucede? Que a través de ese canal que se abre con la herida de la encía. Esas bacterias penetran en el cuerpo. Y penetran en la sangre. Y por la sangre llegan al cerebro. Ok. ¿Y qué pasa? Que esas bacterias generan una sustancia que es la gingipaina. Y la gingipaina, que es un metabolismo fruto de la vida, ¿verdad? Del metabolismo de esa bacteria. La gingipaina es una toxina que agrede a las neuronas. Oye bien. O sea, la bacteria coloniza la boca a través de la gingivitis que ella provoca. La gingiva penetra en la sangre. Penetra en la sangre, viaja al cerebro y se instala en el cerebro. Y allí produce una sustancia que es la gingipaina. Y esa sustancia es una enzima dañina que agrede a las neuronas. Y está asociada al Alzheimer. El 96% de los cerebros de pacientes de Alzheimer que se han estudiado. Tiene una significativa presencia de la gingipaina y de estas bacterias. Que es la porfino romana gingivitis, gingivalis. Ok. También la salud dental se asocia también al Parkinson. Pero lo que más se ha estudiado es el vínculo con el Alzheimer. Y es obvio. ¿Por qué? Porque el cerebro está en la misma zona donde está la boca. Y la boca es el principal, la principal vía de acceso de bacterias. Y otros patógenos al organismo. ¿Por qué? Porque es abierto. Y además, el recubrimiento de la boca son todo lo que son las mucosas. Y las mucosas son altamente permeables. Cuando nosotros estamos poniendo algo en la boca, eso va a través de la mucosa a la sangre. O sea, no tiene que llegar al estómago, no tiene que llegar a ningún lado. ¿Por qué? Porque la mucosa es un medio de absorción. Aparte del impacto que tiene todo el aparato bucal para procesar la comida. Ahora vamos a la séptima enfermedad grave. que se deriva de un manejo erróneo por nuestra ignorancia. Y además porque no es solamente que no lo ignoramos. Es que tampoco nos lo dicen. Tampoco nos educan. ¿Ok? Del impacto que tiene. ¿Por qué? Porque el que está interesado en venderlo no le importa. Porque a fin de cuentas el que se va a morir es uno no él. ¿Ok? Por eso es que uno tiene que buscar información. Cuando dice mi pueblo se pierde por falta de conocimiento. Eso es verdad. Es la falta de conocimiento. Ok. Cáncer. 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 Ok. Hay evidencia. Ok. Hay evidencia. Ok. Estudiada científicamente. De la relación entre la salud de las encías y el cáncer colorectal o el cáncer de colon. Oye. Hay evidencia. De la relación entre salud de las encías y cáncer colorectal. Pero además. Cáncer bucal. Cáncer de garganta. Cáncer de esófago. Ok. Es decir. Varios tipos de cáncer. Y antes ya te habíamos dicho. Cuando hablábamos de los problemas digestivos. De la relación entre la salud bucal y el cáncer de páncreas. Ya tú tienes que tener ya claro una idea de por qué cuidar la higiene oral es fundamental. Y cuidar la higiene oral pasa. Bueno. Por ir al odontólogo. A chequear. De verdad. Corregir cualquier situación. Pero. Cuidar los ingredientes de los productos que tú usas. Para. Cuidar tu higiene oral. Porque los productos que tienen parabenos. Y te lo voy a repetir. Verdad. Los productos que tienen parabenos. Que tienen triclosan. Y que tienen alcohol. Te están destruyendo tu salud. Porque agreden y destruyen. La microbiota oral. Es decir. De un estado de eubiosis. Que un estado de equilibrio. Pasas a un estado de disbiosis. A un estado de desequilibrio. Y cuando se produce ese desequilibrio. Entonces. Digamos que. Aquí están. La bacteria positiva. Y aquí están. La negativa. Entonces. Éstas quieren entrar acá. Pero esto se le impide. Esto se le impide. Pero que pasa que un auto destruye esto. Le da paso. A las negativas. Así de simple. Y es uno. Al usar productos. De baja calidad. Con ingredientes. Tóxicos. Agresivos. O dañinos. Para nuestra microbiota. Y para nuestra salud. Resumiendo. Los productos. Que usemos. En nuestra higiene oral. Tenemos que asegurarnos. Que no tengan parabenos. Que no tengan alcohol. Que no tengan. Y que no tengan. Triclosan. Ok. Porque esos. Ingredientes. Destruyen la microbiota oral. Y de la ubiosis. Nos colocan. En un estado. De disbiosis. Y. No solamente. Se produce. Caries. Se produce. Gingibitis. Se produce. Enfermedad periodontal. Se producen. Actas. Verdad. Los peladitos. Se produce. Elpes. Se produce. Alitosis. O mal aliento. No solamente. Esos. Problemas. Esos. Son. Menores. Con respecto. La artritis. Que te. Inhabilita. Te incapacita. Y te. Destruye. Tus. Ah. Articulaciones. De. Las consecuencias. De un infarto. Un derrame. O una embolia. Que puede ser fatal. De los problemas digestivos. Incluyendo el cáncer de páncreas. Que se ha llevado. A gente. Eh. Valiosa. Importante. De nuestro país. No quiero mencionarla. Para que nadie piense. Que estamos aprovechando eso. Porque. Al revés. Nos duele. Que hayan. Caído. Por esta enfermedad. Y que está asociada. Está asociada. El cáncer de páncreas. A las bacterias. Negativas. A nivel bucal. Problemas. En el embarazo. Incluyendo el parto prematuro. Incluyendo. El bajo peso. El bajo peso. Fetal. Y por cierto. El. El. Microbioma. Oral. Nosotros. Lo heredamos. De nuestra madre. Entonces. Por eso. También. Es importante. Porque. Cuando la mujer. Está en embarazo. Ella. Va a heredar. A su hijo. El microbioma. Oral. Y si es. Un microbioma. Con disbiosis. El niño. Va a nacer. Con una disbiosis. A nivel. Oral. O sea. Con un problema. De nacimiento. Tenemos. Las enfermedades. Pulmonares. Tenemos. El. Alzheimer. O sea. Que produce. Prácticamente. La destrucción. Del cerebro. Y tenemos. Distintos. Tipos. De cáncer. Todo eso. Depende. De uno. Aprenderlo. Y cuidarse. Y no solamente. No cuidarse. Sino. Cuidar. A su pareja. A sus hijos. Y compartir. Esta información. Con los padres. Los hermanos. Con todas las personas. Que nosotros. Creamos. Que deben conocerla. Para cuidar su salud. Recuerda. Ni parabenos. Ni alcohol. Ni triclosal. Hacer eso. Es prácticamente. Actuar en contra. De nuestro propio cuerpo. Yo espero que. Esta información. Le haya sido útil. Y nos vemos. El próximo. Martes. En el martes. De emprendimiento. Bendiciones a todos. Bendiciones a todos.